buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a project de enrique y bienvenidos a la game police 2017 o como dicen ellos 2k 17 porque si amigos ahí estamos en la cola de entrada de la game police 2k 17 o 2017 como queréis llamarlo ahí estamos en la entrada como veis las colas eran bastante grandes eso quiere decir que ha habido un buen éxito con la taquilla eso siempre es importante para este tipo de festivales estamos en la recepción amplia recepción del palacio de congresos y ferias perdón el palacio de ferias y congresos de málaga la entrada a este tipo de actos y ahí tenemos el primero de los dos pabellones porque este año el game police es el doble de grande porque este pabellón que estáis viendo el año pasado no estaba abierto no está habilitado para esta feria como digo luego veremos el pabellón que se estuvo el año pasado hemos visto de recibón el pecho de carlos sain el toro roso el str me la iba a marcar la verdad que no lo sé ahí tenemos el autobús del game police como digo este es el primero de los dos pabellones ahí tenemos auguro saludando y bueno ahí vemos un poco de rapidez luego iremos a cosas más concretas por ejemplo ahí vemos la zona free play es decir un montón de máquinas con un montón de monitores donde podíamos jugar libremente a juegos de todo tipo por ejemplo tekken por ejemplo naruto por ejemplo rocket league fifa pues todo tipo de juegos ahí tenemos las salas del rig de tekken 7 y de street fighter ahí donde se jugaba el torneo competitivo de street fighter y posteriormente vamos a ver las recreativas la zona recreativa había recreativas prácticamente de todas las épocas ahí vemos por ejemplo aquí estoy jugando al crazy taxi ahí tenemos al lado la máquina de super mario kart ahí vemos a uro por ejemplo jugando a no sé exactamente qué juego era si sé que era de los caballeros del zodiacos estilo pues de king of fighter estilo de street fighter pero la verdad es que no sé cuál es el juego concreto ahí me pilla como digo ahí tenemos a uro con el patch de youtube en la espalda que se vea bien y ahí tenemos a christie jugando al crazy taxi esa recreativa súper molona con sus pedales ahí seguimos viendo recreativas tenemos la recreativa de mario kart ahora es que para mí la recreativa de mario que hace mucho más difícil de jugar que el mario kart en mando ahí tenemos a miss pacman que no es el pacman normal es su señora básicamente el funcionamiento es exactamente el mismo no tiene mucho más pero bueno tiene ese punto histórico de la miss pacman ahí tenemos otro tipo de recreativa tenemos tetris tenemos el outrun y tenemos un plátano jugando también a la recreativa tenemos el outrun algo más moderno ahí está mi turno para jugar a miss pacman como veis con cierta habilidad lo ha corrado todo me como la bolita y me como a los dos fantasmitas y un tercero del tirón aunque me va a durar poco la alegría pero bueno no pasa nada estamos para divertirnos y tenemos otro juego que por favor en los comentarios decirme cómo se llama porque es que no me acuerdo yo me creía que en el vídeo estaba grabado no me acuerdo para nada de que juego es sé que jugué mucho sé que estaba en recreativa de hecho será de neogeos casi con toda seguridad en el mamen lo podremos encontrar pero es que no me acuerdo de cuál es y me gustaría emular y que alguien si se acuerda que me los quedo en los comentarios y si no pues bueno al final bucleando se encuentra pero si me lo decís mejor ahí tenemos la otra parte de la zona retro teníamos la las casas de emuladores recreativas y aquí tenemos las consolas originales en televisiones entre comillas originales y originales evidentemente porque son televisiones de tubo son las que se jugaban y tenemos el juego del donkey kong para los fans más jóvenes es el primer juego donde salía mario pero sin embargo el protagonista no era más tenemos mario abajo subiendo a la escalera tenemos a donkey kong que le tira barriles porque ha secuestrado a princesa peach ahí tenemos por ejemplo el super smash bros de nintendo 64 otras joyas bastante a tener en cuenta y como veis un montón de consolas pero siempre con sus televisores de tubo vamos a seguir pasando y ahora tenemos el coche de red bull el coche del dj de red bull donde fue una estrona para música discotequera a más no poder y como siempre que hay música en una en un acto de este tipo pues teníamos a la gente sin vergüenza y no sin vergüenza porque fueran malas personas sino gente que realmente va a los sitios con la alegría por bandera y que se pone ahí por a bailar esta ya es parte del pabellón original digamos del pabellón que ya tenemos el año pasado un pabellón donde se centraba un poco en la parte de merchandising pero también tenía otra parte de esports esta es la comic store una tienda mítica aquí en málaga y que ahora veremos más en profundidad veríamos al fondo la versus gamer y ahí tenemos la parte competitiva con la esl y con los movistar y sports seguimos como no entramos en la comic store donde podemos encontrar de todo tipo de merchandising de bueno de nuestros juegos series películas favoritas la verdad es que todo un lujazo entrar en una exposición suya tenían todo súper bien colocado cosas muy muy interesantes y no es que me pague ni que le quiera hacer publicidad pero la verdad es que me gustó disfrute mucho del ratito que estuvimos ahí por la tienda compramos varias cosillas y sobre todo me alucinó algo que vamos a ver ahora después que está empieza en esa estantería ahí está quedamos con una colección de pocket pops una colección la verdad es la más grande que he visto yo la verdad es que es un lujazo ver estas cosas yo por mí tendría siete naves llenas de los pops pero me intento contener y por eso me gusta ir a estos sitios porque ya que no quiero o no puedo tener en casa los pop pop por lo menos los voy viendo tenemos más muñecos muñecos por ejemplo de pesadilla antes de navidad y tenemos que es lo chulo que os quería enseñar una colección tremenda de pops que iban a salir unos cuantos pero creenme si os digo que era una pared pues perfectamente podría tener sus diez metros de ancho por tres metros de alto como veis todo tipo de pops pops especiales había algunos pero evidentemente todos no son especialmente especiales valga la redundancia pero estaba chulo verlos todos ahí juntos de alicia de power rangers de harry potter como que hacía ilusión verlos todos juntos y la verdad es que es como yo creo que deben exponerse y venderse no todos juntos todos como buenos hermanos y la verdad es que es una gozada tenerlos todos juntos pasamos a la zona de es el patrocinada por movistar porque ahí tenemos la la retransmisión oficial de las finales de la liga es el retransmisiones que se podían a ver a través de movistar plus y su canal especialmente dedicado a esports y ahí tenemos el stand de los carrefour y sport también organizado por la esl donde he estado yo participando ahí vemos una parte dedicada al nba 2k 17 al fondo vemos el stand del equipo giants y aquí a este lado vemos cómo están jugando en ese momento a las free to play digamos partidos de fifa 17 y ahora nos vamos a ese stand donde veis que hay dos sillas dos monitores y una tele y ahí como veis en mi foto es donde estuve yo pues jugando a n 2k 17 que hay en primera ronda haciendo el ridículo pero bueno eso lo podéis ver mejor en el enlace de twitch que podéis encontrar tanto en mi twitter con mi facebook como en los comentarios no en la descripción de este este vídeo rápidamente vemos ese patio exterior donde había un escenario que en ese momento albergaba pues el concurso de cosplays ahí veis un poco el backstage de escenario tenemos como digo los cosplays a ver el concurso de cosplays ahí vemos algunos por ahí cerca había muchos más pero claro ya se estaban arreglando se estaban preparando y era un poco complicado meter la cámara pero bueno lo veis la verdad es que había gente con cosplays bastante bastante currados y incluso hay mucha gente que no participaba pero también llevo el cosplays muy chula ahora vamos con otra parte que estaba incluida también en el segundo pabellón en este pabellón donde había merchandising y los esports de movistar también había una buena zona de mintent que llevaba básicamente cuatro zonas cuatro o cinco zonas teníamos por un lado esta que es la de la de Zelda Breath of the Wild como veis estaba la switch en todas sus modalidades estaba en el modo consola portátil estaba en el mundo con la pestañita y los mandos sacados estaba con el mando pro estaba en la pantalla y estaba así con todos los juegos estamos en este otro en esta otra parte con splatoon como procedemos a jugar al splatoon como veis teníamos equipos de 4 a nuestro alrededor había dos pantallas con dos mandos pro y Cristi y yo estuvimos con la consola digamos en modo portátil una tercera área un tercer juego lo tenemos con el arms donde evidentemente se jugaba con el juego en la base y nosotros jugamos pues ya sabemos con los mandos a modo de guantes de boxeo y jugamos en partidas de 2 a 2 estaba muy bien porque teníamos tutorial primero y podíamos digamos estar un rato practicando y luego ya hacíamos la lucha en sí ahí tenemos los tres modos que estaba patrocinando nintendo en este stand y tenemos otro de los apartados otros de los juegos que presentaron en esto está este es el mario 8 deluxe un juego por todos conocidos pero bueno que estaba bien verlo con la potencia de la nueva consola de nintendo decir que aparte de estos están también teníamos otros con juegos de la consola clásica teníamos fighter teníamos bomberman teníamos que nos teníamos bueno teníamos tres cuatro juegos clásicos aparte de como vemos las cuatro zonas con sus cuatro juegos así que en total teníamos 5 y ahora vamos a ver otra parte muy curiosa de la feria y es que llevaron la empresa pixel unas demostraciones de figuritas que se pueden hacer con él así en confianza os digo que básicamente es un lego es un lego digamos en miniatura pero te dan las guías y te dan los materiales para construir figuras como vemos muy frikis con él por ejemplo nosotros aquí una figurita de minecraft como veis son piezas muy muy pequeñas tiene su laboriosidad pero pero bueno el resultado es bastante fácil bastante rápido y bastante decorativo con esa estética pixel que queda muy bien en dibujo y también queda muy bien en figuras ahí vemos otras figuras que no estaban pero que también sabemos que están que están ahí en cartel tenemos Batman tenemos Goku tenemos al monstruo de las galletas y como veis la marca se llama pixel para el que quiera investigar un poco más como veis ahí veis la construcción de la figura que se empieza con una peana que normalmente es de unas dimensiones más o menos estándar y ahí tenemos la ficha la ficha perdón la figura completada y tenéis pues la exposición que hizo nos llevó allí a game porque como veis hay figuras de todos los tipos hay de one piece hay de thor hay de pv8 de star wars hay del capitán américa y de bob esponja hay un montón de cosas que la verdad le sienten muy bien esa estética pixel y vamos avanzando vamos quedando al final tenemos el área de mundo gt que como veis llevo fórmula 1 2016 llevo project cards y llevo también lo diré llevo unas oculus creo también para poder conducir con la realidad virtual como veis yo probé un poquito de f1 donde la ia hace bastante lo que le da la gana y que todo hay que decirlo pero bueno no descendimos y esta otra parte es la parte de gt vale pero es un equipo muy competitivo en racing y llevo un stand donde por un lado podríamos ver participar en directo en las 24 horas de spa había allí una persona del equipo de hetero por otro lado estaban anunciando su nuevo sim racing center que se va a construir aquí en málaga en la capital y que abrirá en septiembre os prometo que iré y tendremos más noticias y por otro lado tenían esta zona con una pantalla curva que no es pantalla sino que es una lona con dos proyectores con el volante que asumo que es el fanatic con que no lo sé y que el conjunto costaba unos 20 mil euros por lo que me han dicho y esos 20 mil euros me iba a cortar contra el muro pero afortunadamente no me toqué pero bueno una experiencia muy chula de que os animo a ver y que termina tal y como empezó con esa silueta el palacio de congresos de málaga terminando con este sábado 22 de julio sin más un saludo me despido y adiós